El Papa Benedicto XVI ha escrito su primera cíclica y la ha llamado Dios es Amor. ¿Qué coincidencia tan grande que al finalizar el pontificado del Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI haya querido iniciar su pontificado escribiendo una carta precisamente que lleva ese título, Dios es Amor. Y precisamente el Papa manifiesta y nos recuerda que el ser cristiano no es una decisión personal, sino que el ser cristiano nace precisamente de un encuentro personal con un Jesucristo vivo, con un Jesucristo de ojos abiertos y de corazón palpitante. De ahí que el hombre no debe de perder la emoción de encontrarse con el Señor. Es cierto que la fe es razón, pero no perdamos de vista también que el llegar Cristo a la vida del hombre emociona y transforma la vida del hombre. Dios los bendiga. Amén. No se dice con palabras, ni se canta en las canciones, se viven los corazones de los hombres que se aman. Tantas cosas lo describen, nada exacto lo definen, muchos dicen algo de él, aunque nada se aproxime. No se dice con palabras, ni se canta en las canciones, se viven los corazones de los hombres que se aman. Tantas cosas lo describen, nada exacto lo definen, muchos dicen algo de él, aunque nada se aproxime. Es el amor, la gracia más grande de Dios, es el amor por el que Cristo nos salvó. Es el amor, la gracia más grande de Dios, es el amor por el que Cristo nos salvó. No se aprende en los libros, está en el rostro de los niños, se perciben el sentido de darse por un amigo, lo tienes y lo construyes. No podrás nunca comprarlo, su tesoro lo descubres, si te arriesgas a encontrarlo. Es el amor, la gracia más grande de Dios, es el amor por el que Cristo nos salvó. Es el amor, la gracia más grande de Dios, es el amor por el que Cristo nos salvó. Es el amor, la gracia más grande de Dios, es el amor por el que Cristo nos salvó. Es el amor, la gracia más grande de Dios, es el amor por el que Cristo nos salvó.